¡Suscríbete al canal! 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 CRM y hacer las cosas mucho mejor personalizando a cada cliente lo que le puede interesar personalizando una oferta personalizando todo lo que se te pueda ocurrir porque porque sabes quiénes son dónde están y cómo son de acuerdo bien el análisis siempre tiene que tener dos partes bien diferenciadas una la parte cuantitativa que te dice que está pasando pero no nos podemos olvidar por favor no nos olvidemos de la parte cualitativa porque puede estar pasando entendiendo el por qué vas a poder ir mucho más allá de acuerdo vas a poder optimizar todo lo que tienes por delante porque si no sabes o sea si sabes que tienes unos datos pero no sabes por qué puede estar pasando realmente no puedes accionar sobre ellos de acuerdo entonces vamos a ver la diferencia entre datos y conocimiento por si a alguien se le escapa el concepto de acuerdo mirad caso real un 4% de la gente que llega a mi sitio web termina comprando dato real resulta que de ese 4% un 81% lo hace en su segunda visita a mi sitio web tercer dato el 86% de estas visitas compra en el mismo día esto en muchos sitios me han dicho que es hacer analítica web que no esto es dar unos datos vale vamos a transformarlos en información como lo hacemos básicamente mezclando datos viendo que puede pasar que tienen entre ellos que nos pueden decir mezclando la parte cuantitativa con la parte cualitativa que comentaba antes bueno pues resulta que información es que el 78% de las visitas que compran lo hacen en el mismo día y en su segunda visita porque porque ha calado mucho veo gente por aquí de mi misma quinta aquel mensaje en televisión de los años 80 y pocos que decía busque compare y si encuentra algo mejor cómpre lo con lo cual nos quedamos aquí haciendo analítica digital no vamos más allá y lo que tiene que hacer el analista digital no es dar los datos es llegar a una reunión y decir ojo como los usuarios vienen a nuestro sitio web y solamente compran después de haber visto a la competencia y comparado precios lo que necesito es crear sensación de urgencia la landing page quién ha comprado en tripadvisor no me contestéis que no tenemos tiempo bien muchos vale que hace tripadvisor ahora mismo 15.000 personas están viendo ese mismo hotel y solamente quedan tres habitaciones para cuando tú lo quieres que haces por compro ryanair entra la primera vez 65 euros el viaje bien busque compare 50 algo mejor compre lo me voy a otros sitios voy viendo no ryanair es el barato me voy a ryanair 68 que ha pasado se han acabado los baratos no tienen un analista detrás que lo que hace es decir segunda visita mismo día sube un poquito más para que la siguiente vez piense que no se me acaben los baratos vale eso es hacer analítica web entonces qué es lo que hace el analista web llega a la a la reunión y dice hay que tocar el diseño hay que hacer esto y entonces la gente los directivos altos directivos dicen y por qué y entonces es cuando vas a la información ya los datos porque el 4 por ciento las visitas compran el 78 por ciento me entendéis veis la diferencia sutil diferencia primer objetivo logrado la potencia sin control no sirve hace años vi este anuncio carl luis con unos preciosísimos zapatos de tacón rojo super chulo pero qué pasa que no tienes control sobre la potencia si tú tienes un montón de datos y resulta que les pones unos zapatos de tacón rojo va a correr sí más deprisa que yo probablemente pero sin tacones a lo mejor le gano vale entonces esa es la idea yo cuando vi este anuncio hace de tiempo de es de como podéis ver de neumáticos no dije esto tengo que utilizarlo en alguna ponencia hoy es el día bien la potencia sin control no sirve por qué digo eso porque antes todo era muy sencillo esto es un script de google analytics vale una herramienta gratuita de google para medir lo que está pasando en tu web antes solamente podías medir eso lo que estaba pasando en tu web es decir tú cogías el código lo ponías en cada una de las páginas y recogías está recogías por dios perdonadme es el plan eso gracias no el tiempo gracias recogías los datos pero ahora todo es mucho más divertido la misma herramienta web analytics para que se puede hacer se le pueden meter datos se le puede meter costes se le puede meter un montón de historias que te ayudan a transformar esos datos en conocimiento con lo cual que tienes tienes una maraña de datos que te lleva a lo que yo llamo para el parálisis post análisis por qué porque tienes tantos datos que al final a la única conclusión que llegas es la gente de ojos azules compra en mi sitio web y es eso es esa es la pregunta y que hago al respecto pues no puedo hacer nada pero tengo tantos datos que lo que me llevan es a paralizarme no tengo ni idea de cómo cómo llevarlos entre sí entonces que hacemos lo nombramos todo eso se llama big data también tiene muchísimas definiciones a mí la que me gusta es esta porque porque es una oportunidad es una oportunidad de encontrar ideas en distintos tipos de contenidos de distintas fuentes con un solo objetivo accionar que el negocio se vuelva más ágil básicamente es todo aquello que no cabe en una hoja excel vale pero accionar entonces qué tengo para accionar un montón montón de herramientas de que me valen absolutamente de nada de nada no no o sea esto es verídico esto es verídico lo veo cada día en mogollón de gente que me llama y me dice que tengo cuatrocientos millones de datos y no sé qué hacer con ellos dónde los tienes en una herramienta luego os cuento si tengo tiempo el caso del cliente que lleva pagando cien mil euros al año por una herramienta de analítica y no tenía nadie que le sacara conocimiento y esos muchos vale entonces no por tener muchas herramientas se accede al conocimiento porque porque lo que suele pasar es que tengo tal cantidad ingente de datos que realmente al negocio le llegan hay menos muy poquitos tengo que cambiar eso tengo que elegir bien los datos que necesito de cara a poder accionar y que realmente valga la pena valga la pena el análisis para poner en el negocio de acuerdo cómo hago eso bien lo que hago es empezar desde aquí desde la parte de negocio negocio tiene unos objetivos tiene unos objetivos por pequeño que sea esto no solamente para una empresa grande tú tienes unos objetivos de negocio y estás diseñando unas estrategias para cumplirlos que hace el analista el analista toma esos objetivos y esa estrategia y habla con tecnología y le dice necesito estos datos de cara a saber cuán cerca o lejos estoy de cumplir mis objetivos tecnología dice de decide las herramientas que necesita y provee al analista de datos de datos en esas herramientas y que hacemos los analistas le pasamos los datos directamente directamente a negocio no transformamos esos datos en conocimiento y lo que pasamos a negocio son conclusiones y recomendaciones solamente así funciona solamente así vale de algo la analítica vale porque porque hay tres tipos de análisis uno descriptivo que ayuda a entender cómo van las cosas dos predictivo qué va a pasar si hago esto qué va a pasar si no hago esto y tres el que me gusta a mí y que quiero transmitiros que es el prescriptivo es decir tengo que sugerir algo a partir de este análisis para o que nos lleve a la acción ejemplo el 50% de las visitas que llegan al sitio web se van habiendo visto una única página con lo cual solo tengo el 50% restante para lograr mis objetivos darse de alta a vender lo que sea vale predictivo si aumentamos perdón si mantenemos la misma tasa de rebote y aumentamos la inversión en publicidad marketing donde sea un 25% con el gasto con el gasto que eso supone solamente subiría mi tasa de conversión un 0,8% que es lo que suele pasar vas a una reunión y te dicen hay que ganar 100.000 euros más que hacemos vamos a por más gente no a lo mejor sí pero vale no qué es hacer análisis prescriptivo análisis prescriptivo es mojarse vale mojarse decir ojo tengo que subir un 2% mi tasa de conversión que es para lo que me pagan y que quiero que que tengo que hacer tengo que disminuir la tasa de rechazo en un 20% por qué porque si reduzco la tasa de rebote lo que estoy haciendo es mucho más más caro captar un cliente que retenerlo vale estoy bajando el gasto en publicidad y lo que quiero es rediseñar las páginas de aterrizaje a y b porque son las que están teniendo el problema desviando hace que sí que sí está haciendo lo que tiene que hacer las visitas de la campaña x y generando una nueva landing page para tres palabras clave k-m-i-j eso es hacer analítica y si alguien te dice y por qué tengo que hacer eso tú llegas y dices porque si mantenemos la tasa de mes me explico eso es conocimiento eso es hacer analítica web y que que se espera la analítica lo que os comentaba accionar mirad contaba david me ha encantado david me ha encantado comentaba david el tema de las descargas ilegales ¿sabéis lo que ha hecho a iron maiden? mientras los otros grupos ay es que me están descargando legalmente y es horroroso llega a iron maiden que son unos iron bretones y llegan y dicen ¿dónde se descargan ilegalmente más canciones? pues ahí voy a dar conciertos uno de ellos españa bien entonces entonces que no me aplaudáis me estoy hundiendo entonces ¿qué hago? lanzo las ideas o las hipótesis que vienen del análisis las implemento las analizo y aprendo que eso es lo que se puede hacer en internet aprender equivocarse no importa vas aprendiendo tiro por aquí tiro por allá vas aprendiendo y vas llegando a cumplir las cosas ¿dónde lo pongo? en un cuadro de mando esto es un excel ¿vale? o sea el excel va a ser nuestro nuevo mejor amigo ya os aviso y que es lo que hay que hacer pues hay que intentar monitorizar los indicadores más importantes para que te hable y no simplemente llegar y decir tengo 5.000 visitas que han comprado un 2% que no se han subido he subido este año digo este año este mes 20.000 visitas ¿por dónde? empiezo a bajar hay en redes sociales ¿se han traducido en ventas? ah mira pues no pero no se han traducido en ventas pero por lo menos se ha dado a conocer mi sitio web ah pues sí voy aprendiendo voy diseñando estrategias y voy viendo cuán cerca o lejos estoy de cumplir mis objetivos de negocio porque de eso se trata de cumplir objetivos solamente dando estadísticas no sirve absolutamente de nada ¿vale? entonces ¿qué es la analítica digital? la analítica digital lo que hace es analizar y monitorizar la actividad de un sitio web una aplicación de lo que tengáis si es que los datos están por todas partes ¿vale? entonces lo que necesitéis con un análisis prescriptivo para poder tomar acción y teniendo después un sitio donde verlo todo junto y monitorizarlo para poder obrar en consecuencia ¿por qué? porque si no tomo acción no puedo obrar en consecuencia fijaros los Iron Maiden ¿qué KPIs tenían? descargas ilegales por país dos datos ¿os acordáis? ¿no? el embudo dos datos y con eso tomo decisiones y seguro que llenan sus conciertos o sea estoy totalmente convencida totalmente convencida entonces hoy ¿qué es lo que quiero con lo que quiero que os quedéis? uno datos en conocimiento si no son solamente datos y lo puede hacer un niño de 8 años ¿vale? bien dos acción si cada semana os ponen encima de la mesa un powerpoint con 40 páginas y todas las las métricas ahí mira mira que bien vamos no no sirve absolutamente de nada te estás gastando el dinero en tonterías lo que necesitas realmente es tomar acción no necesitas acciones muy grandes necesitas ir poco a poco aprendiendo y poco a poco mejorando y poco a poco siendo un Carl Lewis que tus datos sean el Carl Lewis el vehículo que te lleven a cumplir tus objetivos muchísimas gracias gracias dos minutos no, no, no no se emplea la voz no, dos minutos tengo dos minutos quiero una pregunta porque nadie ha preguntado en ningún otro sitio en ninguna otra ponencia y me vais a ayudar a que sí una preguntita los de streaming ¿alguien habla por aquí? dos minutos que si no nos van a decir ah, te has quedado corta una pregunta aquí una valiente Carmen si que no veo nada oye que para las personas que no son expertos en analítica como tú que tienes especialización y trabajamos para para las personas ¿sí? community que no son expertos en analítica como puedes ser tú que tienes una especialización ¿cómo pueden interpretar los datos sin complicarse demasiado la vida? el problema es ese el problema es que tú lo ves como datos no mira tus objetivos tú eres un community manager ¿tú qué quieres? quieres posicionar a tu cliente para que hablen de él o tenga 50 conversaciones a la semana lo que tengas ¿qué necesitas? entonces te paras a pensar antes de abrir 400 herramientas que es donde tienes toda la información te paras y dices ¿cómo voy a medir esto? ah pues voy a medir con esta con las menciones y voy a medirlo en twitter con esto y en facebook con esto otro bien entonces decides la herramienta que vas a coger y poquito a poco o sea llegar y decir ¿cómo estoy? ¿qué es lo que necesito? ¿cómo estoy del objetivo? ¿estoy cerca? ¿estoy lejos? no pues voy a a hacer otra eh otra llamada a la acción eh de la gente de los de twitter porque resulta que no me están respaldando y no hay conversaciones sabes más o menos mira hay una cuantos de segundos hay una un joder es que de verdad que estoy como muy así eh hay un sitio que en madrid que alquila bicicletas ¿vale? en el retiro en el parque del retiro entonces estaban gastando un dineral en adwords cuando de repente los días de sol lógicamente tú pues pensáis pues lógico en los días de sol te gastabas el dinero en adwords y resulta que el viernes ya no había bicicletas que alquilar y la gente seguía llegando y tú estabas pagando por esa gente que llegaba porque no había bicicletas ¿qué hicimos? llegar y decir toma los datos del tiempo embebidos en la propia herramienta de Google Analytics que es gratuita y entonces o sea que no me lleva más dinero hacerlo y entonces lo que hacíamos era crear reglas sabiendo lo que estaba pasando que era si el jueves a las 4 de la tarde daban nublado y no tenía el 60% de las bicicletas alquiladas entonces lanzaba toda mi artillería me salía más barato en adwords me salía más barato ¿vale? y además lograba mi objetivo ese es el tema cuatro métricas no necesitas más pero tienes que saber cuáles son ¿cómo las sabes? por los objetivos siéntate piensa en el objetivo uno a uno no necesitas todo a la vez y vete midiendo ¿vale? y llegarás a conseguirlo seguro muchísimas gracias 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 muchas 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 gracias